hola a todos voy a explicar cómo ingresar a los juegos del workshop a pedido de un par de amigos que no sabían cómo ingresar como ya habrán visto en el vídeo anterior compartí un minijuego que es el de roadhog y ahora voy a explicar cómo hacer para poder entrar cuando no tenés el código guardado lo primero que tenemos que hacer es entramos en play vamos a game browser en game browser apretamos cuadrado para crear el juego abajo van a ver que está la descripción de las opciones que tenemos apretamos el r1 para ir a las settings una vez más apretamos el r1 si no me equivoco si vamos a la segunda opción no está la flechita y ahí ingresamos el código el código para la para el minijuego de roadhog es x m x r x r m y w aceptamos lo que escribimos apretamos ok y ahí va a aparecer toda la inscripción del juego a la derecha movemos la flechita y en el disquete te da la opción de guardar tenés distintas opciones te pone acá arriba crear un nuevo juego o podés reemplazar los que ya tenés guardados en mi caso no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado ahí solamente tenés que apretar el botón de opciones si quieres cambiar el nombre le cambias el nombre y ahí ya te queda guardado en tus opciones del juego una vez guardado apretamos el l1 y nos va a llevar ahí al precio que es donde tenemos guardadas todas las opciones de juego tenemos las estándar las de arcade pero nos vamos a enfocar en las que nosotros tenemos guardadas por ejemplo yo tengo todas esas que ven con el martillito amarillo son todas las opciones que yo tengo guardadas para poder crear una partida lo que tenés que hacer es elegir la opción que querés por ejemplo la de los clones le das x y ya se queda activada esa opción tiras para atrás y acá lo único que tenés que editar es el nombre del juego y acá la opción de si quieres que se puedan unir todos si quieres que solamente tus amigos se puedan unir o si solamente quieres que se unan con invitación una vez que realizaron todos esos pasos apretan start y ya te metería en el juego yo acá apreté la de los clones miren cuántas mercies que tengo bueno eso es todo espero que les haya servido si les gustó el vídeo denle like y si no les gustó los invito a que le den dislike también se agradecen los dislike también bueno cualquier cosita en los comentarios cualquier duda en lo que pueda los voy a ayudar gracias por ver el vídeo y si les gusta y les interesa no se olviden de suscribirse adiós